¿Cómo liderar de forma ágil las empresas ahora en los retos del siglo XXI, incluso post-pandemia? Pues lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 514. Emprendedores en el mundo digital 514. En el video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para acompañar a estos emprendedores, negocios, pymes que están lanzando, se están reinventando incluso por el post-COVID. Han habido muchos emprendimientos y pues una de las aristas importantes a tomar en cuenta es la capacitación continua. En todo caso, hoy vamos a hablar de liderazgo y por eso queremos dedicar el podcast a todas aquellas personas que están liderando sus emprendimientos, sus negocios, sus equipos de trabajo. ¿Cómo poder liderar a las empresas ahora? Pues es el tema de hoy y pues la dedicatoria a todas aquellas personas que están con estos retos. De cómo liderar equipos, de cómo buscar que ese liderazgo trascienda, ¿no es cierto? Veremos algunos tips muy importantes junto al experto. Y pues bueno, también comentarles que la academia en catamán.com, como les había comentado, está en una fase de reinvención. Estamos incorporando nuevos cursos, cambiando un poco la tecnología. Pero en todo caso, recordarles que estamos por pre-lanzar en un par de semanas, en el cual ya saben cuál es el formato, que con una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido. Ya tendríamos hasta 18 cursos, vamos a lanzar nuevos más. Así que les invito a que se apunten al newsletter dentro de catamán.com, es la newsletter para que puedan revisar todos los avances que vamos haciendo en el proyecto dentro de la academia para los negocios, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, hecha esta noticia, vamos a empezar y damos la bienvenida muy cordial a David Caicedo. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Katia, ¿cómo estás? Qué gusto y muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí contigo. El placer es todo mío, mi querido David. Bueno, David es un ex compañero de la Facultad de la Escuela Politécnica Nacional, donde nos graduamos. Y tuve la oportunidad de encontrarle nuevamente en LinkedIn y pues nos ha propuesto un tema realmente súper interesante. ¿Cómo liderar el tema de forma ágil, no es cierto, a las empresas en el siglo XXI? Pero antes de entrar en materia, te pediría mi querido David que te presentes. ¿Quién es David Caicedo y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es David Caicedo. Yo actualmente me desempeño como un Enterprise Agile Coach. Ese es el nombre esotérico que tiene mi título. Y básicamente lo que hago es a las organizaciones en su transformación o en su evolución de una empresa tradicional a una empresa ágil, a una empresa digital, apoyando procesos, cultura, tecnología y personas. Básicamente ahorita me encuentro trabajando de la mano con Everis, que es una empresa, una multinacional de origen español. Bueno, ahora ya está fusionada con otra compañía en Tití, que es japonesa. Y resido en Lima. Aquí es mi base de operaciones. Ah, ya. También soy uno de los pocos, de los cien, cien típicos team coaches que hay alrededor del mundo de la Scrum Alliance. Y bueno, es un honor nuevamente estar acá. Qué chévere. Gracias. Y ya ven que tenemos a un experto de la otra área que nos va a hacer entender o darnos de manera práctica con tips muy prácticos, cómo de pronto pequeñas, medianas, incluso grandes empresas pueden pasar de este liderazgo tradicional que lo has mencionado a un liderazgo ágil, ¿no? Entonces, primero, empecemos por la parte del liderazgo. ¿Qué es liderar? ¿Qué consideras tú o cómo lo defines el liderazgo? Mira, es importante diferenciar dos cosas. ¿Qué es el management y qué es el liderazgo? Porque generalmente los confunden. Entonces, el liderazgo es la capacidad de inspirar a otras personas a alcanzar un objetivo sin necesidad de presionarlas, de machacarlas, ¿ya? Sino que los inspiras, los guías, eres un mentor, como un padre hacia un hijo. ¿Qué es un manager? Un manager es la persona que se encarga del cuidado de los números, los resultados en corto tiempo, en un semestre, en un trimestre, en un año. Un líder piensa a un mediano tiempo, por ejemplo, dos, tres años e incluso siembra visiones en las personas para largo plazo a diez años. Esa es la principal diferencia. El liderazgo inspira, motiva, anima, despierta. Bueno, qué bien, ¿no? Como tú bien dices, ser un mentor, que las personas, que el equipo que está dentro de ellos, pues fluyan, ¿no es cierto? Y teniendo o trasladando esa visión para que sea en equipo a mediano y a largo plazo. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo podríamos identificar o cuáles son las características, más bien dicho, de estas empresas que tú has mencionado como clásicas o antiguas o en el formato tradicional para que se transformen en empresas ágiles? ¿Cuáles son esas características o las diferencias entre las dos? Bueno, generalmente una empresa tradicional planea y hace, planea y hace. Es decir, por ejemplo, inicia un año fiscal, hace un plan de planeación, un presupuesto, pasan doce meses y al final cierra el año fiscal y ya. Es lo que generalmente sucede. Una empresa ágil busca inspeccionarse y adaptarse sobre la marcha. Es decir, planea, hace, chequea y adapta. Usa un ciclo de Denny, pero no lo hace dentro de sus procesos de manera individual. La propuesta es que para que una organización sea responsiva, sea adaptativa, hace estos ciclos de manera continua. Al menos cada trimestre, en cada trimestre hace una planificación, una ejecución, una inspección y una adaptación. Es decir, trimestralmente está adaptando sus objetivos, sus presupuestos, sus procesos y todo el alineamiento que tiene con su personal. Una empresa tradicional tiene una ejecución top-down, ¿sí? Es muy jerárquica. Una empresa de alguna manera ágil es top-down y también busca sacar información de abajo hacia arriba. Es decir, va sincronizándose de lado y lado, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se retroalimenta la información, muy válido, ¿no? Porque aquellas personas que están en la base posiblemente incluso tengan más contacto con los clientes, que es el feedback puro que puede dar la empresa para la toma de decisiones. Qué interesante todo lo que comentas al sentido de que debe haber un cambio, un ciclo, pues, tú has planteado de tres meses, podría ser de menos. ¿Cómo ha venido el agilismo a ayudar a las empresas post-pandemia? Bueno, las empresas que de alguna manera estaban ya trabajando con agilidad o estaban ya en medio de este camino, para ellos no fue algo choqueante, por decirlo así, sino que de alguna manera se dieron cuenta que hay algo que afectó a su contexto diario y lo que decidieron es adaptar. Fueron rápidos. Una parte interesante de las empresas ágiles es que tienen gran velocidad en la toma de decisiones. En cambio, una empresa tradicional escala el problema, genera un comité, el comité lo lleva al senior manager y hasta eso pueden pasar semanas, meses incluso, dependiendo de la magnitud de la compañía. Y ahí la compañía tradicional pierde ventaja competitiva, incluso algunas quebraron. Las empresas ágiles rápidamente entendieron que hay que adaptarse, lo hicieron en cuestión de días y en semanas ya estaban nuevamente operando. La principal respuesta es el tiempo que tienen para poder responder ante una situación no deseada, ante un cambio. Esto es maravilloso en realidad, porque este agilismo lo que hace es que las empresas se adapten, están adaptadas al cambio, que no haya, como tú bien decías, todo un proceso para tomar una decisión hasta que tomen ese proceso, pues ya cambió y no estás preparado y pues tranquilamente puedes incluso desaparecer como empresa. Ahora, hay varias metodologías ágiles que se han escuchado. ¿Cuáles tú recomiendas o cuáles son las más efectivas a la hora de implementar agilismo? Bueno, más que metodologías, dentro del movimiento ágil hay marcos de trabajo. Los marcos de trabajo son como un conjunto de reglas que te permiten adaptar. Por eso es que las empresas son flexibles. No te dicen específicamente al detalle qué hacer en cada paso milimétrico. Y los marcos de trabajo con los que generalmente yo uso y tal vez me han funcionado más y tal vez podría sugerir que lo revise, es me gusta mucho usar Scrum, me gusta mucho usar Kanban, Kanban a nivel de equipos, a nivel de portafolio, a nivel de compañía. También me gusta mucho utilizar la filosofía Lean, la filosofía Lean en un sentido de mentalidad para el adelgazamiento de procesos, la limpieza de cosas, de desperdicios, la mejora del time to market. Y creo que otro marco de trabajo que me gusta muchísimo es LESS, es Large Scale, Scale, Scaling. LESS es un framework que sirve para escalar Scrum en toda la compañía. También un último es nuevo, bueno, relativamente es nuevo porque no es que sea nuevo, sino que lo estoy usando y lo aprendí recientemente hace un par de años, es Scrum at Scale. Por el momento esos son con los que yo me defiendo y me siento muy cómodo. Qué bueno, has mencionado varios y bueno, te agradezco por todos estos conocimientos que justamente quedan la puerta abierta para abrir nuevos episodios dentro del podcast. Ahora, coméntanos, en base a tu experiencia, claro, estas metodologías seguramente y en base a tu experiencia lo has aplicado en empresas grandes. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas emprendedoras, has hablado muy del concepto Lean, ¿qué es para ti el concepto Lean y cómo estas personas que están arrancando un emprendimiento que de pronto mucha gente se quedó sin trabajo y por necesidad tienen que emprender, ¿cómo podrían aplicar de manera práctica estos conceptos? O sea, lo más importante es que de alguna manera estamos viviendo un contexto complejo. Un contexto complejo es un contexto en el que no sabemos qué va a suceder, tantos emprendedores, pequeñas empresas, grandes empresas. Y en un contexto complejo no puedes quedarte estancado, no puedes quedarte en una situación de análisis parálisis. Venimos de una época, de una era en donde, por ejemplo, el análisis era muy importante, pero, o sea, los análisis que hacíamos era como que nosotros íbamos a enviar un cohete a la luna, unos documentos muy grandes de cientos de hojas. La idea no es eso. La idea en un contexto complejo es que tú puedas actuar y aprender de lo que haces. O sea, si eres un emprendedor, monta un piloto y genera un impacto en tu cliente y aprende del feedback que te da tu cliente. Entonces, no hagas algo muy grande. O sea, tal vez piensa en un producto que esté basado en un modelo de negocio, pero no esperes terminar tu maestría, no esperes tener el modelo de negocio perfecto y luego de tres años lanzarlo. Ya es muy tarde. Lo necesitamos hacer ya. Entonces, lo que te sugiero es crear un modelo de negocio y genera, aplícalo y eso te va a ayudar a generar un feedback para readaptarlo. Entonces, vas muy rápido. Puedes tener un modelo de negocio en meses o en semanas, incluso dependiendo de la variabilidad que tú quieras. Lo más importante es que puedas librar al cliente para que tu cliente te dé feedback inmediato. Y eso es muy importante. Entonces, para mí es más importante que el proceso. Yo creo que es la mentalidad. Romper la barrera y las creencias que en algún momento dijeron, pero ¿cómo me dices de eso? O sea, me estás diciendo que me lance. O sea, invierte, genera un capital de bajo riesgo y conforme sigas creciendo más, invirtiendo más, y más, y más. ¿Vale? Y ahí estamos en ese círculo virtuoso de ir creciendo y no esperar, como tú dices, el paralizarnos por estar analizando y que todo esté perfecto para lanzar. ¿Qué modelo de negocio, o cómo plantearías tú de manera rápida en el sector emprendedor, hacer un modelo de negocio? Bueno, rápidamente, una herramienta que es bastante útil es un business, se llama un business model canvas, que es una herramienta que te permite ver nueve aspectos de un modelo. A eso le puedes sumar otra herramienta que es un customer value proposition. O sea, ¿cuál es la propuesta que le vas a dar a este cliente para entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus alegrías, y cuál es el servicio que le podrías dar? Porque realmente, muchas veces, el problema no es del problema. Y entonces, cuando el problema no es del problema, estamos buscando vender lo que no quiere. Entonces, la idea de ir trabajando con estas dos herramientas te permite entender que tal vez lo que estás pensando no es, y estos ciclos de inspección y adaptación te permiten encontrar un modelo de negocio basado en un producto que al principio no es lo que pensabas, pero le gusta a la gente y con eso puedes generar un negocio. ¿Por qué se tiene una necesidad? Obviamente, está basada en una necesidad, pero el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. Por eso nos toca inspeccionar y adaptar todo el tiempo. Ok. ¿Cuáles son las medidas o los, digamos, los indicadores de gestión mínimos necesarios que un emprendedor debería tomar en cuenta? Porque hemos dicho que en esta fase de ciclo continuo y de medición, ¿tú les recomendarías? Básicamente, una empresa tradicional piensa en lo que es el valor para, o sea, como empresa, si sea una persona, yo pienso cuánto esto me genera en términos de valor para mí. Por ejemplo, el valor económico, el retorno de inversión. Ahora es importante que el mundo está cambiando, entonces ahora el cliente está en el centro. Entonces, ya no solo piensas en cuánto gana la compañía, sino que otra medida de valor es cuánto estoy impactando yo a mi cliente. Es decir, el valor del negocio está compuesto por el valor que tiene como beneficio para la empresa y el valor de impacto que tiene para el cliente. Entonces, es un mix de los dos. ¿Cómo puedes medir ese valor de impacto? Porque, bueno, el otro, el del retorno de la inversión, de alguna manera es fácil, es de alguna manera ver monetariamente cuánto estoy retornando, ¿no es cierto?, cuántas ventas estoy planteando. Pero, ¿cómo medir ese impacto? ¿De pronto es algo más subjetivo? ¿Cómo hacerlo? Sí, puede ser subjetivo, pero puede ser una encuesta donde hay un índice de satisfacción. Entonces, el hecho de que el cliente, por ejemplo, el cliente esté contento con el servicio. Por ejemplo, un indicador que mencione que el cliente está recomendando tu servicio. Por ejemplo, nosotros en Sudamérica somos mucho de recomendaciones, entonces no confiamos mucho en el tema digital. Pero si un amigo nos dice, este producto está bueno, cómpralo por internet, lo hacemos. Entonces, tal vez el número de personas que están recomendándote, tal vez cuántas personas están mencionándote en las redes sociales. Y ahora que estamos en un mundo digital, es muy importante que la información ya no lo puedes esconder. La reputación de una empresa está abierta. Entonces, también, por ejemplo, ¿cuál es tu reputación en una fanpage de Facebook? Hay una cantidad nueva, pero hay que ponerle foco, analizarla, y obviamente darle un foco para poder procesarla y generar cambios. Perfecto, qué interesante, mi querido David. Estamos casi por terminar. Palabras finales. ¿Qué les dirías a aquellas personas que están ahí, que están emprendiendo, o personas que ya han tenido que cerrar y están dando un giro a sus empresas, ¿no es cierto?, pequeñas pymes, incluso que se han visto sumamente golpeadas, y grandes empresas también, no se diga. Están en este proceso de liderar, que tienen a gente en nómina, que están en contra, incluso con números en rojo. ¿Qué les dirías tú para que puedan liderar de manera ágil en pospandemia y en pleno siglo XXI? Bueno, el liderazgo ágil parte mucho de la capacidad que tiene un líder de adaptarse. No solo es que la compañía se adapta, la compañía está compuesta por personas. Entonces, empieza por el líder. Lo que yo te puedo decir como líder, que también he vivido estas situaciones de momentos complicados en la economía, es que si yo no cambio, los demás no cambian. ¿Y qué me refiero con cambiar? Es empezar a desarrollar una capacidad de tener mayor inteligencia emocional para poder reaccionar. Y lo primero es aceptar que la situación está difícil. Segundo es ser resiliente. Y la otra es que, a pesar de que sea doloroso, nos ayuda a crecer. O sea, a veces el crecimiento es doloroso. Con respecto a la gente, o sea, lo que les puedo comentar y he visto es que las personas piensan que cuando muestran sus emociones se sienten vulnerables, especialmente los líderes. Yo no creo eso. Yo creo que las personas que tienen el coraje de hablar de sus emociones y de sus miedos incluso son más valientes que las que ocultan, porque la inteligencia emocional no es hacer las emociones de un lado, sino que es gestionarlas, enfrentarlas y entender cómo estas me están afectando, cómo quiero manejarlas para yo poder reaccionar e interactuar en mis contextos de negocio, en mis contextos personales y en el contexto con mis empleados y mi equipo de trabajo. Es decir, tal vez esté ansioso, tal vez esté nervioso, pero si lo comento sobre la mesa no tiene nada de malo porque de seguro en este momento no eres el único. Hay millones de personas que están ansiosas, preocupadas, así que más bien da la cara al problema y piensen en equipo qué van a hacer, cómo lo pueden enfrentar y cómo pueden a pesar de la situación sonreír o terminar el día al menos con, bueno, en algún momento esto va a pasar. ¿De acuerdo? Sí, seguro que sí, mi querido David y con eso nos quedamos con manejar de manera inteligente nuestras emociones, esta inteligencia emocional que has mencionado, la resiliencia que claro es muy válida ahora en estas épocas y aprender a trabajar en equipo, ¿no? Aprender estas metodologías ágiles o estos marcos de trabajo para poder reaccionar de manera rápida. Mi querido David, ¿dónde te podemos encontrar? Situ web, redes sociales, porque seguramente alguien quiera conversar contigo más sobre estos temas. Bueno, yo estoy en la, tengo una página de Facebook, pueden encontrarme como David Caicedo Castro, también estoy como David Caicedo Castro en LinkedIn, hay varios David Caicedo, así que mi segundo apellido es el que me identifica más, así David Caicedo Castro, estoy así en Facebook, estoy así en LinkedIn y en Twitter estoy arroba David underscore Caicedo, ahí me pueden encontrar cualquier mensaje, sean bien todos bienvenidos, entonces estaré atento a todo lo que me escriben. Sí, seguro que sí, bueno, vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del programa para aquellas personas que quieran contactar con David y nuevamente mi querido David, mil gracias por darnos aquellas pautas muy, muy válidas ahora post pandemia, muchas empresas, muchas personas se han a la fuerza convertido en emprendedores y están en estos retos de liderar, liderar sus vidas, liderar equipos, liderar empresas para poder transformar y seguir adelante. En todo caso, nos quedamos con estos tips muy prácticos y pues gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a Newsletter porque la academia ahora por el momento está en pausa y pues por estar ahí siempre, ¿no? Por recomendar también este podcast, así que el día, nos vemos el día de mañana terminando la semana con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias mi querido David.